Chicos, como todos los días, contenido diario, vamos a ver lo nuevo de hoy día Tenemos a De Yenek, ok, vamos a luego chequear sus estadísticas Creo que es un jugador de la MLS, así que vamos a ver el resto Desafío de Francia, mejora de 86 del Team of the Week Y aparte tenemos el doble mejora de 80, ¿no? Creo que es esta, la mejora de 80 No, es esta, es esta, es esta Ese quizá pudo ser Calens Sí, pues, pero no tocó Pack de tres jugadores de 80 Ok, tenemos estos cuatro SBCs para hoy, ¿no? Tenemos estos cuatro SBCs Así que, bueno, a ver qué tenemos para hoy, ¿no? De Yenek, chicos, a ver, ¿cuánto piden por este central? Teniendo en cuenta que Australia es difícil, 83 con IF Más o menos 85 de media Y solamente nos piden 83, chicos Qué pesados con los jugadores de la World Cup Por ser australiano, ¿no salió Player Pick? No A ver, estadísticas, gente Es de la MLS, 1 metro 87 Majorly Soccer 78 de percepción defensiva Un poquito bajo, ¿no? Fuerza de 88 Nada, este tipo solo vale la pena si sube Si no sube, no vale la pena Es de la MLS, chicos 78 de percepción defensiva para un central con 85 de media Es muy, muy poco, gente Es muy poco Así que, no, no merece la pena si es que Si es que no sube esta carta, definitivamente no Y tiene que pasar en un grupo con Francia y con Dinamarca Eh, 78 de percepción defensiva es muy bajo, gente Es muy, muy bajo Para alguien que tiene unas estadísticas así No Y posiblemente no suba, así que Bueno, pack de jugadores de Europrime Buen sobre Así sea intransferible, vamos a ver qué piden Piden 80 de media 31 de química Bueno Este se sale fácil Vale la pena este sobre, gente Es un pack de jugadores de Europrime Sobre de 45.000 monedas Mejora del Team of the Week de 86 Y la mejora de la FIFA World Cup A ver, qué piden por la mejora de 86 Mañana saldrá el Euro, entonces Si no sale hoy día, sale mañana Eh, 84 Y nos piden un 86 Oye, no está mala No está mal Para la plantilla que piden Nos lo hacemos, gente Nos lo hacemos Porque sí Así que Yo creo que para lo que piden Está bien de precio No es un SBC que pidan poco Pero Igual Igual se hace, chicos Para la plantilla de 84 Enviamos acá a Müller Y ahí el resto de puras cartas Intransferibles que tengamos Vale hacerse el héroe No, desde que vale la pena Bueno, vamos a ver cuánto piden, ¿no? Mañana recién van a sacar el héroe Supongo O espero Pero Toca esperar, gente Toca esperar No son impacientes Guarda medias para Riverie Sí, pero Es medio 84 lo que piden Tampoco es gran cosa, ¿no? Salió la mejora del IF De 86, gente Así que A esperar acá Que es lo que puede tocar En este SBC Donde nos aseguran Media 86 Del equipo De la semana, gente Vamos a ver A ver Media 86 Party Matip 84 Quiero ver si por ahí Tengo un par de 84 más Tengo a Chiellini Y tengo a Costich Con aspas Ok A ver Vamos a ver Que sale Vamos a ver, gente Salió esta mejora De 86 No piden mucho Para ser sinceros No piden mucho Así que vamos a chequear acá Si es que Con lo que tenemos Nos alcanza Ok Enviamos un 87 Enviamos 3 de 84 Y el resto De 83 Gente Así que Bueno Les digo que Estamos también a la espera De que suba Classen A ver Vamos a ver Si al final llega A tener un punto de más Vamos, gente A ver Tenemos listo El SBC Vamos a enviarlo Hoy tenemos mejora De 86 Si alguno de ustedes Quiere enviar su mejora Ya saben Si, si, si Nos levantamos temprano Bueno, chicos Tenemos la mejora Del equipo De la semana De 86 Ya saben Que todo SBC Que sale En el canal Nos lo hacemos Así que Tenemos esta mejora Y a chequear A ver que sale, gente Vamos a darle Vamos a darle Aparte tenemos La mejora De la FIFA World Cup A ver Este es el otro SBC Que me faltó chequear Quiero ver si Si por ahí hay algo Ok Nos piden 4 jugadores De plata Vamos a enviar igual Los 4 jugadores De plata, chicos Para ver que tenemos ahí Y ya con eso Pidamos ambas Mejoras Vamos a ver ¿Puede salir uno De otra semana? Si, claro 1 2 3 4 Ya están Electro acción al partido No Ahí verlos tranquilo Seguir en vape rojo Bueno, chicos Esa es la otra mejora La mejora de la FIFA World Cup Si alguno de ustedes Quiere enviar la mejora De 86 Del equipo de la semana Mande a ver si es que Ha valido la pena Igual no es una mejora Muy cara Les soy sincero O sea Para lo que cuesta No va a costar O sea No es muy No es mucho lo que piden Platillo de 84 Y solamente nos piden un 86 Así que No lo veo como gran cosa Ok Triple mejor acá Tenemos a Delete Ya lo tengo repetido Gente Ya lo tengo repetido Máximo de 89 Daniel El héroe que va a salir en ese Es máximo de media 89 Ya tengo a Delete Así que lo voy a tener que descartar Uf El problema es que Estas cartas chicos Si salen repetidas No te quedan más que descartar O sea Acá ya tenía Los 85 Así que No se pueden acumular Simplemente los descartan Ok chicos Mejora de 86 3 2 1 Va Vamos a ver que sale Vamos a ver que tenemos acá Mejora de 86 Tenemos España MC Pedri Bueno No es la gran cosa No es la gran cosa Así que Bueno Terminará en otro SBC Gente ¿Cuánto está Pedri? 15 20k No creo que esté más 20k Si Bueno Chicos Este jugador La verdad No me iba a convencer Yo lo tuve Lo tuve en rojo Lo tuve en rojo Y no me gustó No me gustó Así que dije Bueno Este Pedri Se va Para SBC De todas maneras Gente No lo voy a utilizar No lo voy a utilizar